Él es un conchillo enecado, su corazón está muy solitario maneja sin ir a ningún lado, con la esperanza de encontrarla Él ha perdido su dinero, metiéndolo en el último rodeo no ha podido ganar la batalla, tampoco pudo ganarse su amor Él es un conchillo enecado, su corazón es un potro rebelde pero esta vez no abandonó su suerte, será que está enamorado Y si el tiempo volviera, o si un milagro ocurriera Él no estaría buscándola en la carretera Pero el tiempo no vuelve, él lo sabe y lo entiende Una lágrima en la carretera, porque la quiere Y si el tiempo volviera, o si un milagro ocurriera Él no estaría buscándola en la carretera El tiempo no vuelve, él lo sabe y lo entiende Una lágrima en la carretera, una lágrima en la carretera Una lágrima en la carretera, porque la quiere Una lágrima en la carretera, porque la quiere Una lágrima en la carretera, porque la quiere ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.